Las Cobras vencieron por un gol a cero al equipo de los Potros del Tecnológico el pasado viernes por la noche en el campo El Gégar, en un juego de lo regular de la Liga Fronteriza de Nogales. El único gol del partido fue por parte de José Cota en la primera mitad del juego. Ambos conjuntos tuvieron varias oportunidades de anotar, pero solo estuvieron cerca, ya sea la defensa, la buena o la mala fortuna de los delanteros, pero el balón solo coqueteó varias veces con la portería. Pero más cerca estuvo de meter el gol, fue la ofensiva de Las Cobras, que por medio de Gio se le fueron varias, que pudieron haberse concretado en el canto tan esperado del gol. El delantero no traía en su veneno el efecto mortífero, que le hubiera dado una contundente victoria a los hijos de Poncho Corella. Por abajo, por arriba, tiro raso, definitivamente no fue la noche del goleador, de Las Cobras. Pero a pesar de ello, se fueron con los brazos en alto y continúan en el primer lugar de la tabla general, dentro de la categoría Premier. Los Potros por su parte también dejaron ir, por lo menos, el gol del empate. El maestro Juan Félix realizó algunos ajustes en el ataque y al principio del segundo tiempo hubo un tiro potente, que pegó en el poste y un par de jugadas más de peligro. Así fue el duelo de gran nivel de los dos equipos juveniles que están en la pelea dentro de los mejores de la Premier, en la Liga Fronteriza de Nogales.